Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con otro video. Por favor, suscríbanse y denle click a la buena campanita y denle like y todo eso. Y compartan el video si piensan que puede ser útil y así me ayudan a que esta información se reparta más. Primero les quería decir, recuerden el valor que tienen ustedes como personas, por favor, se los pido, porque yo veo mucho que se olvidan. Recuerden quiénes son, quiénes eran antes de esta relación. Recuerden que ustedes tienen muchísimo valor, son gente con mucho, mucho valor, porque yo creo, realmente creo que las personas con el sexismo buscan gente que tiene muchas cualidades buenas, porque de ahí se sirven del suplemento. Pero después las desgastan tanto, le sacan toda la energía, sacan toda esa cosa como, encima son gente buena, son humildes, no son gente que sea narcisista. Entonces se cree en la historia, la novela de que son menos, de que hacen esto mal, de que por qué no hiciste esto, de que vos que hiciste mal esto, que vos ya no haces nada bien, que te haces todo mal, se lo cree en eso. Entonces, ¿qué pasa? Quedan sin energía y pierden mucho de esas cualidades que tenían. Son gente luminosa, súper brillante, inteligente, buena. Y los narcisistas buscan esta gente, la buena, para sacarle suplemento. Entonces, sepan esto. Esto es como la criptonita. Sepan esto, ¿no? Para el narcisista. Ustedes saben eso y se quieren y tienen autocompasión, vamos buenísimo por ahí, por ese camino. Ese es el camino de la recuperación. Porque tienen que trabajar su autoestima otra vez y volver a recuperar esas cualidades que tenían antes, que medio que las fueron perdiendo, pero que todavía las tienen. Se creen que las perdieron, pero en realidad todavía las tienen. Porque eso no se pierde. Lo que pasa es que está como dormido porque fueron, es como si uno le pega alguien, taca, 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 le pega, taca. ¿Cómo queda en el piso? ¿Queda así? Esto es lo mismo. Es violencia emocional. Es algo terriblemente difícil y duro de salir. Entonces, ustedes tienen que valorizarse, tienen que volver a quererse, volver a encontrarse, mirar fotos de cuando eran chicos. Siempre recomiendo eso. Mirar fotos de cuando eran chicos, recordar cómo eran antes y vean las personas que son. También trabajar el niño interno Es muy útil cuidar a esa niña, cuidar a ese niño, tratar de devolverle la alegría otra vez, ¿no? Que fue sacada por el narcisista, suplemento, 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 entonces sacaron la energía, ¿no? Y una de las formas que hacen de volver a engancharte en el ciclo del abuso para seguir sacándote esa energía es mentir, se llama future faking en inglés, ¿no? Sería como mentir sobre el futuro, pintar un futuro que no es real. O se dice la zanahoria también, ¿no? Nosotros decimos la zanahoria. Cuando tienen la zanahoria así, vos vas a dar la zanahoria. Bueno, siempre está eso, ¿no? Durante la relación también siempre está como que, Y vos luchás por eso continuamente, sos como un ratoncito en una rueda así, todo el tiempo. Pero no vanza, no vanza, no llegamos a nada. ¿Por qué? Porque estás dando suplemento. Es como una energía ególica. Cuando empiezan a girar los molinos de viento y dan energía, bueno, estás igual, dando energía. Todo el tiempo. Entonces, disculpen los ingenieros todos que yo no sé sobre esto, pero se me ocurrió eso. Entonces, ustedes sepan eso, ¿no? Que cuando ustedes están corriendo atrás de la zanahoria, el future faking, mentir sobre el futuro, están dando energía. Otra forma en la que lo hacen es cuando te intentan reenganchar en la relación con el hovering, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el hovering? Te muestran la zanahoria otra vez. Dicen, no, porque va a ser buenísimo. Vamos a hacer ese viaje que nunca hicimos, ese que te prometí que vamos a hacer, pero que nunca hicimos. Vamos a, no sé, a mudarnos a tal lugar que queríamos. Voy a dedicarme a cambiar estas cosas que me dijiste que tengo que cambiar. No sé si estoy encubierto. Lo voy a hacer. O si es más maquiavélico, ni te cuento el verso que puede decirte, ¿no? Esa es la zanahoria. Te prometen aquella cosa que vos pensabas que siempre luchaste por lograr y que nunca lograste antes. Y aquí es el tema. Una vez que engancharon y caes en la trampa, los future faking de la zanahoria, no te lo dan nunca. Nunca lo hacen eso. No lo hacen. En general, no. Te acordate que lo que ellos quieren es suplemento. Planeta Narciso, suplemento. Quieren que vos estés en la rueda, como el ratoncito, así. Dando suplemento, energía ebólica, etc. O hidráulica también puede ser. Entonces, pero esto es suplemento. Entonces, te van a mantener así por siempre. O sea, en el hovering no caigan en la trampa, por favor. De que te prometen que van a cambiar. Que aquello que vos le dijiste, se dieron cuenta y tuvieron una realización. Les hizo clic y se dieron cuenta que sí. Que estuvieron mal y eso lo tienen que cambiar. ¿Saben qué? Si no me creen a mí, fíjense en las acciones. Siempre. ¿Ok? Pongan un periodo de tiempo. Si están en ese momento en que dudan todavía. Pongan un periodo de tiempo. Fíjense cómo se comporta. A ver si las acciones son conducentes a lo que dice. Acciones ya. Tiene que demostrar. ¿Ok? También en el trabajo. Puede haber future of baking. En todos los ámbitos. En las familias. Puede haber future of baking. Puede mostrar la zanahoria. Lo que te prometí que voy a hacer. Y qué sé yo. Todo eso. Existe. Así que ustedes no caigan en esa trampa. ¿Cómo hacen para no caer en esa trampa? Queriéndose. Autocompasión. Autocuidado. Volviendo a encontrarse con ustedes mismos. Sabiendo el valor que ustedes tienen. Yendo a terapia. Recuperándose. A ustedes de antes. Esa es la forma mejor. Para volver a. Con una autoestima fuerte. Y ser como guerreros de esto. ¿No? Y mantenerse firmes. Y saber que esta persona es abusiva. Entonces. Si ustedes. Tienen esa. Esa fortaleza. Esa. Ese. Ese conocimiento de sí mismos. De que son valiosos. Que tienen ese valor intrínseco. Esa cosa que ustedes tienen. Que es luz. Que es atractiva. Para las artistas. Porque ustedes. Tienen mucha energía. Mucha fuerza. Mucha cosa buena. Que después lo tomen como suplemento. Es otro tema ellos. Pero si ustedes se dan cuenta de eso. Ya no va a ver. Quien lo frene. No va a ver. Que zanahoria les muestren. Que futuro mentiroso les muestren. Les pinten un futuro. Que ustedes querían. Falso totalmente. ¿No? Entonces. Sepan. Que eso es parte del hovering. ¿No? Y durante la relación. Te mantienen años. Con ese tema también. En todos los ámbitos. Donde haya narcisista. Siempre va a haber. Future faking. Bueno. Quería aclarar ese. Este. Cosa. Este. Como distinguir esto. Porque no había hablado sobre esto. Y es importante. Saberlo. Porque es peligroso. En el hovering. Sobre todo. Eso es lo que. Y sepan que cuando. Si vuelven a caer. En el ciclo del abuso. En hovering. Se va a volver a repetir. El ciclo del abuso. Por eso se llama ciclo. No. Termina. Nunca. Más. Ni siquiera. Después al descarte. Porque. De todas formas. Va a volver el ciclo del abuso. De la misma forma. Es. Interminable. Es. No tiene. No tiene fin. Entonces. No es que van a volver. Acá. A lo lindo. No. No existe eso. En psicología. Se sabe que. La mejor forma. De predecir el comportamiento. De una persona. Es fijándose en el pasado. Si no fue a terapia. Si no fue. No hizo ningún cambio radical. Si no. No fue a terapia. Básicamente. Se va a volver a comportar igual. Por eso los divorciados. Una vez que se divorcian. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco esposas. Siete esposas. Es raro. A menos que vean un trabajo interno importante. Que. Que. Que cambie la gente. ¿No? Entonces. Bueno. Eso es todo. Mi mensaje por hoy. Atentos al future faking. O a la zanahoria. Y. Suscríbanse a este canal. Por favor. Compartan este video. Si piensan que alguien lo puede necesitar. Eso ayuda mucho. Al algoritmo del canal. No sé por qué. Y ayuda mucho que le pongan like. Y así le hacemos la contra a los dedos para abajo. Que. Cada vez hay más narcisos por acá. De visita. Entonces. Sí. Pongan. Le dieron para arriba. Gracias. Gracias. Y gracias por apoyar este canal. Y por. Por apoyar esto. Para que. Más gente se entere. Y se salve de. De esta. Estos. Esta gente. Ok. Así que bueno. Bueno. Gracias por estar acá. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Hasta luego.